Y dijo, hágase la luz, hágase el sonido. Y desde entonces, Thomas Edison fue considerado como un dios en la tierra. En las imágenes del documental, Edison aparece como un hombre mayor, frágil y sordo. Sin embargo, fue el hombre más destacado y brillante de su generación. Ideó ingenios y aparatos que nadie antes hubiera soñado posibles. Sus inventos condujeron a Estados Unidos hacia un nuevo siglo y al mundo entero hacia una nueva era. Y en cierto modo, Thomas Alva Edison tuvo suerte. Suerte de haber nacido justo cuando la nueva tecnología empezaba a transformar el país. Los postes telegráficos se extendían de un extremo a otro de Estados Unidos. Y sus redes comenzaban a cubrir todo el país. Por primera vez, las personas podían comunicarse en un instante a pesar de la distancia. El repiqueteo del telégrafo cambiaría para siempre el tejido socioeconómico de Estados Unidos. En 1844, Morse envió el primer mensaje telegráfico de Washington a Baltimore. Tres años después, Thomas Edison nació en Milán, Ohio, una población ribereña del lago Eri. La ciudad de Milán estaba en pleno auge y poseía uno de los puertos más comerciales del país. El padre de Edison, Sam, dirigía una empresa maderera. El negocio iba lo suficientemente bien para adquirir una buena vivienda en Milán. Cuando Tom cumplió siete años, Milán se sumergió en la crisis económica y también la familia Edison. La familia se mudó a Port Huron, en Michigan, una población situada a orillas del río Santa Clara. Sam Edison desarrolló varios proyectos para ganar dinero. Construyó incluso una torre de tres metros desde la que se podía contemplar el paisaje a vista de pájaro por 25 centavos. Por su parte, el joven Tom se aburría constantemente y tenía problemas en sus clases. Según dice la leyenda, una maestra llegó a tacharlo del loco. Así las cosas, su madre, Nancy, que había sido maestra, decidió que ella educaría a su hijo en casa. Además de los libros, a Edison le encantaba el ferrocarril. A veces subía a la cabina del tren con los maquinistas. A los 12 años ya vendía dulces y periódicos en el tren que viajaba diariamente a Detroit. Edison llegó incluso a publicar su propio periódico en el furgón de equipajes. El Weekly Herald recogía tanto el cotilleo local como espacios de humor. La publicación incluía el típico optimismo de Edison. En escasas semanas, nuestro periódico será más extenso. La infancia de Edison se convirtió en leyenda gracias a la película El joven Edison, protagonizada por Mickey Rooney. Mickey Rooney encarnó el papel del joven Edison, siempre metido en líos y haciendo explotar cosas allá donde iba. Es difícil diferenciar la realidad de la ficción al hablar de los primeros años de Edison. Sin embargo, en su infancia ocurrió un hecho que no forma parte de ningún mito cinematográfico. La capacidad auditiva de Edison empezó a deteriorarse. La circunstancia que cambió bruscamente la vida de Edison le sobrevino a la edad de 15 años. Edison estaba pasando unos días en Mount Clemens, una estación ferroviaria dirigida por James McKenzie. Eternamente agradecido, James McKenzie enseñó a Edison a manejar el telégrafo. Y muy pronto Edison encontraría un trabajo en la oficina de telégrafos de Port Huron. En plena adolescencia se convirtió en un operador itinerante siempre en búsqueda de nuevas oportunidades para aprender. Realizó su primera parada en el empalme de Stratford, Canadá. Luego se mudó a Adrian, Michigan, a Fort Wayne, Indiana y a un sinfín de ciudades de la mitad oeste del país. En 1860 era bastante habitual este tipo de desplazamientos. Durante sus viajes Edison encontraba tiempo para escribir a su familia. Ahora ya no parezco un niño, les decía. Continuó interesándose por todo lo relacionado con la química y la electricidad y experimentaba con el telégrafo. El telégrafo era una auténtica tecnología punta que atraía tanto a la gente como hoy puede atraer la informática. Edison pensó que la electricidad podía mejorar los procesos políticos. Por ello, su primera patente fue para un contador eléctrico de votos. El objetivo era acelerar el proceso de votación en la asamblea legislativa, justo lo contrario de lo que deseaban los legisladores. El fracaso comercial de este primer invento sólo sirvió para que Edison se dedicara a ello aún con más empeño. Próxima parada, Wall Street, Nueva York. El distrito financiero era una maraña de cables que comunicaba a las agencias de bolsa con la bolsa misma. Así, la información se transmitía a gran velocidad. Edison, ya conocido entonces como un as de la mecánica, fue elegido para diseñar teleimpresoras nuevas que transmitieran el precio del oro y de la plata. Además, desarrolló un telégrafo revolucionario con el que se podían enviar cuatro mensajes a través de un solo cable. Edison tenía su tienda en Newark, Nueva Jersey. En esta foto legendaria, todos sus trabajadores posan en la calle, mientras Edison aparece en el cuarto piso, seguramente porque en el trabajo no le daba tiempo para bajar. Eso dice la leyenda, pero en realidad, nadie sabe si el que asoma la cabeza por la ventana es él. Se afirma que uno de sus empleados era una secretaria de 16 años, llamada Mary Stilwell, que al cabo de tres meses de noviazgo se casaría con él. En 1876, los americanos organizaron una fiesta en Filadelfia para celebrar el centenario de la nación. Thomas Edison cumplía 29 años y estaba a punto de dejar atónito al mundo entero. Abrió otro laboratorio en Nueva Jersey. Se trataba de su fábrica de inventos. Se rodeó de los mejores mecánicos y electricistas con un objetivo, lograr una nueva patente cada seis meses. Gracias al desarrollo del transmisor telefónico, Edison descubrió su invento estrella. Él intuía que una cabeza de aguja vibrante podría hacer hendiduras en un trozo de papel. Hendiduras que podrían ser reproducidas a continuación. Edison sustituyó el papel por aluminio y consiguió grabar la voz humana. El dispositivo es una maravilla por su simplicidad. La voz humana hace vibrar un diafragma, que a su vez mueve una púa que deja marcas en el aluminio. Cuando la máquina vuelve al punto de inicio, las marcas hacen vibrar de nuevo el diafragma, que reproduce el sonido original. A finales del siglo XIX nadie imaginaba que una máquina pudiera reproducir sonidos. Francis Jules trabajó con Edison como ayudante en el laboratorio. 50 años después, rememoraba la reacción social que provocó el fascinante fonógrafo de Edison. La gente se agolpaba en la fábrica para escuchar la máquina parlante. Una simple máquina. Era increíble. Siempre recordaré el día que presentaron el fonógrafo ante la Academia Francesa de Ciencia. Dos de sus miembros más ilustres se levantaron y dijeron, es imposible, el hombre que gira la manivela, es un ventríloco. Esto es una estafa americana. Edison posó en el estudio de Matthew Brady y concedió entrevistas a multitud de periodistas. A él le gustaba hacerse publicidad y a ellos les gustaba oír las citas que Edison inventaba. La más famosa es la que describía la genialidad que, según él, está compuesta de un 1% de inspiración y de un 99% de transpiración. La siguiente inspiración de Edison consistió en un sistema de iluminación eléctrica. Aunque el mundo no vivía en plena oscuridad en 1878, en las grandes ciudades ya existían enormes farolas que desprendían peligrosas chispas y emitían una luz muy intensa. Muchas casas eran iluminadas con lámparas de gas o de humeante queroseno. Sin embargo, Edison creía en el futuro de la luz eléctrica. Todo el año siguiente, sus colaboradores y él investigaron cómo podía ser la lámpara ideal. Esta fue una de las épocas más felices de Thomas Edison, que compartió con su equipo de confianza en el laboratorio. Les llamaba mis chicos o mis amigachos y a él le llamaban el viejo. En algunas ocasiones, cuando se tomaban un descanso por la noche, se sentaban juntos alrededor del órgano situado al fondo del laboratorio. Lo que más hacían era trabajar. Edison solo dormía cuatro o cinco horas. El resto del tiempo lo ocupaba en el laboratorio. Al cabo de un año de experimentos, asentaron las bases de la lámpara incandescente. Pero Edison todavía no había encontrado el filamento capaz de emitir luz de forma continua y soportar el paso de los electrones. Lo intentó con el platino y con multitud de materiales. Por fin, en octubre de 1879, Edison probó con una alternativa muy sencilla, un hilo de carbón. Una vez cerrada la bombilla herméticamente, la ponía en el comprobador de luz, o como nosotros lo llamábamos, el guardián de la muerte. La conecté a la corriente. Edison apartó su silla. Yo retrocedí un poco y permanecimos observando la bombilla. Aquel día la bombilla aguantó heroicamente. Edison rebosaba satisfacción. Los encargados de todos los departamentos se asomaron para ver esta pequeña maravilla. Edison dio la exclusiva a un periodista amigo suyo del New York Herald. Y la reputación del genio más destacado del país se afianzó. Pero la bombilla incandescente fue sólo el principio. Edison había prometido iluminar la zona sur de Manhattan y eso requería un sistema completo de dinamos y cables de transmisión. Edison vivía para su trabajo, pero su familia no. Sus tres hijos apenas le veían y su esposa, Mary, padecía continuamente de diversas enfermedades. En 1884, Mary Stilwell Edison murió a la edad de 29 años. En un periódico se llegó a publicar que un nuevo invento de Edison podía alimentar a todos los seres humanos. Fue una broma del Día de los Inocentes, pero la gente lo creyó. Gracias a la promoción de Edison se logró vender una medicina capaz de aliviar todo tipo de dolores y afecciones. Y cada vez más los niños recibían el nombre del inventor. Así existía Mark Edison Silverstone de St. Louis y Edison Bulberton de Red Rock, Oklahoma. Thomas Edison era un viudo de 38 años y una leyenda viva cuando conoció a una mujer casi 20 años más joven que él. Mina Miller tenía sólo 19 años y era la hija de un millonario de Ohio. Edison se enamoró locamente de ella. Durante un tiempo escribió un diario. En él constan estas palabras. Hoy, pensando en Mina, casi me atropella un coche. En 1886 se refirieron a su matrimonio como el acontecimiento social más importante de Aikron. Edison y Mina tuvieron tres hijos más, entre ellos Charles, que luchó por ser gobernador de Nueva Jersey. En esta segunda ocasión, Edison no fue tan negligente con su familia. Como antes, aparecía rara vez por casa, pero al menos firmaba como siempre tu amante en sus cartas a Mina. Entre tanto, había mucho trabajo por hacer. En 1887, Edison inauguró un gran laboratorio nuevo en West Orange, Nueva Jersey. Allí, a pocas manzanas de distancia, compró una mansión para su esposa. Edison había abandonado el fonógrafo hacía ya 10 años y ahora comenzaba a dedicarle de nuevo toda su atención hasta que lo terminó. El fonógrafo se empleaba en las galerías comerciales que iban abriéndose por todo el país. Por cinco centavos, los clientes podían escuchar dos minutos de música. Edison prefirió utilizar cilindros de cera en lugar de discos porque consideraba que el cilindro aportaba una tecnología superior. Ese fue el primer error. El segundo fue que siempre elegía él la música. A pesar de su sordera casi absoluta, Edison elegía lo que a él le gustaba y esperaba que a todo el mundo le gustara también. incorporó el fonógrafo a muñecas parlantes que recitaban poesías para niños. Por ejemplo, Little Jack Horner. Era imposible entender a la muñeca parlante pero muy fácil de romper. Edison diseñó una cadena de montaje para producir 500 muñecas al día. Fue un fracaso, aunque no comparable con el que vendría a continuación. La inmensa ciénaga, como él la llamaba, fue su obsesión durante más de una década. Compró unas 8.000 hectáreas de tierra donde yacían depósitos de mineral de hierro. Edison patentó un separador magnético enorme cuya supuesta función era extraer y aislar el valioso mineral de hierro. El gran inventor pensó que sería su invento más espectacular. Edison diseñó un complejo sistema de cintas transportadoras y demoledoras. Era una maquinaria muy cara que se averiaba con frecuencia. Incluso cuando el sistema funcionaba había más de un problema fundamental. A la edad de 53 años emprendió un nuevo proyecto, la fábrica de cemento Portland Edison. Se convirtió en uno de los fabricantes de cemento más destacado del país. Edison también pretendió construir casas en serie. Patentó un sistema para construir una casa de cemento en seis horas. Se trataba de viviendas dirigidas a las masas obreras. Esta es una de las casas de cemento que Edison construyó en Montclair, Nueva Jersey. Todo lo que hay dentro y fuera de la vivienda está hecho con el cemento de la fábrica de Edison. Edison quería que sus viviendas de cemento tuvieran también una chimenea de cemento, así como un mueble de cemento para el fonógrafo. Construyó unos cuantos modelos, muchos de los cuales siguen en pie hoy en día, pero nunca se lanzó a la construcción en serie. Al comienzo del nuevo siglo, Tom Edison era propietario de un imperio. La fábrica de cemento se fusionó con otros negocios también pujantes, incluyendo la fábrica de baterías y los talleres de fonógrafos. Algunas de sus primeras empresas se fusionaron para constituir la compañía general eléctrica Edison, que acabó prescindiendo de su nombre cuando Edison dejó de ser el propietario mayoritario. Pero Tom siguió poseyendo una gran cantidad de compañías que producían centenares de productos, desde ventiladores hasta muebles para niños. Sus baterías se utilizaron para alimentar cortacéspedes experimentales e incluso una canoa eléctrica. Edison también experimentó con un automóvil que funcionaba con baterías y pensaba que sería el coche del futuro. En total, Edison tenía miles de empleados a su cargo y millones de dólares de beneficios. A Edison le gustaba fumar puros finos. Aún así, en una carta a un amigo podemos leer No contrato a nadie que fume cigarrillos. A finales de la década de 1880, Edison y los suyos centraron su atención en un aparato nuevo. A Tom le fascinaba el trabajo de Edward Mybridge, un fotógrafo británico que estudiaba a los animales en movimiento. Edison empezó a trabajar en un invento que haría con el ojo, lo mismo que el fonógrafo con el oído. El equipo de Edison ideó un cilindro semejante al fonógrafo. Al rotar el cilindro, una serie de fotos pequeñas conseguían una sensación de movimiento. En el aparato, llamado cinetógrafo de espiral, se incluía una banda sonora rudimentaria. Edison se dedicó a la mejora de la cámara cinematográfica. Gran parte de este trabajo corresponde a su oidante Edison, que aparece aquí tocando el violín. Todavía ahora se cuestiona el exceso de crédito que se le concede a Edison, pero en la patente aparece el nombre de Thomas Edison y, de hecho, dejó huella en todo el proceso de invención. Había que conseguir que las fotografías, el film y la óptica funcionaran bien. Otra cuestión es mover el film de forma constante, ya sea en una cámara o en un proyector. Y si tenemos en cuenta los primeros documentos, es Edison quien tenía las ideas y los apuntes clave y quien poseía la experiencia para tratar la parte electromecánica. Edison fabricaba quinetoscopios que funcionaban con monedas. Su intención era ser el propietario de las películas. Así pues, en 1893, creó el primer estudio cinematográfico en las dependencias de su laboratorio de West Orange. El edificio retumbaba. Lo denominamos la Negra María porque estaba cubierto de papel negro por dentro y por fuera. Los primeros temas eran simples. Por ejemplo, un hombre estornudando, una mujer bailando o una pareja besándose. El señor Jim Corbett pagó 50 dólares para boxear en la Negra María. Incluso dos gatos se pelearon, aunque estos seguramente de forma gratuita. No se puede afirmar si hubo quejas por la violencia de las películas. La gente de todo el país pagaba gustosamente los cinco centavos para ver unos segundos de proyección y muy pronto el público demandaba películas más largas, películas con argumentos y que se pudieran ver en el teatro. En 1903, Tom produjo El gran robo en el tren, un western clásico sobre la lucha entre el bien y el mal. También construyó un estudio de 100.000 dólares en el Bronx. Sin embargo, Edison pronto fue sustituido por Griffith y otros pioneros de la industria del cine. La cámara de Edison estuvo disponible a tiempo para captar su gran amistad con el poderoso empresario de los automóviles Henry Ford. Su relación era similar a la de un padre con su hijo y Edison era el padre. Edison y Ford solían ir juntos de camping una vez al año acompañados normalmente por el magnate Harvey Firestone y el naturalista John Burroughs. En una de estas salidas Edison arbitró una competición de tala de árboles entre Ford y Burroughs. A estas excursiones no les faltaba de nada. Los periodistas y las cámaras inmortalizaban cada momento incluso las legendarias siestas de Edison. En ciertas ocasiones hasta algún presidente se dejaba ver por allí. En este caso se trata de Warren Harding. Presidentes como Harding y más tarde Herbert Hoover querían que el público les viera con Edison sobre todo en las campañas electorales. Gracias por ver el video. Al trío de Ford, Edison y Firestone les gustaba hablar del valor del trabajo. Aquí se les ve interviniendo en un programa radiofónico nacional y es evidente que Edison no oye ni una palabra. ¿Cuál es su opinión sobre las oportunidades que hoy en día tienen los jóvenes? Bien, ahora se lo preguntaré. Está aquí mismo. ¿Quiere contestar a la pregunta ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ahora más que antaño. Los inventos y los descubrimientos no tienen fin. Durarán toda la eternidad. Hoy en día los jóvenes tienen más oportunidades que antes. Pero al viejo, como le llamaban sus compañeros, no le quedaban ya muchas oportunidades. Edison continuó trabajando sin descanso en el laboratorio pero su enorme productividad descendió bruscamente. En los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial Edison seguía siendo un símbolo estadounidense y se enfrentaba a una nueva obsesión. Estados Unidos dependía de forma vital de la importación de caucho. En el estado de Florida Edison empezó a investigar una alternativa nacional. Me gustaría aclarar que no estoy trabajando en un tipo de caucho sintético sino en un tipo de caucho natural. Edison diseñó y patentó una nueva máquina que procesaba las plantas. Las hervía y las convertía en caucho. Así Edison consiguió caucho derivado de diversas plantas pero dado el descubrimiento del caucho sintético este proceso acabó siendo superfluo. A pesar de todo cuando Edison cumplió 80 años se le rindió homenaje por sus primeros inventos y se olvidaron sus fracasos. En 1928 fue condecorado con la medalla del congreso y se le dio así un puesto en el panteón estadounidense. Ese mismo año Henry Ford reconstruyó el laboratorio de Edison de Mainlow Park de Mainlow Park en Diborne, Michigan. En la actualidad forma parte del museo Henry Ford y de Greenfield Village. Thomas Alva Edison siempre está vivo entre nosotros. El inventor que sólo había cursado tres meses de colegio oficial recibió títulos de diversos estudios honoríficos. Este corresponde al Rollins College de Florida. Gracias, eso es todo. ¿No te parece precioso este día de cumpleaños? Sí. El cumpleaños de Edison se convirtió de forma oficiosa en una fiesta nacional. Todos los años los cámaras y los reporteros recogían las sabias palabras del gran hombre. Su último cumpleaños fue en 1931 a la edad de 84 años. ¿Qué piensa del cine sonoro? ¿Qué pienso de las películas sonoras? No lo sé. Nunca he oído ninguna. ¿Qué opina de la teoría de Einstein? No puedo opinar porque no puedo entenderla. Antes de fin de año, Tom Edison murió en su casa de West Orange. Edison representaba el espíritu estadounidense y su muerte desató un periodo de duelo nacional. El nombre de Thomas Alva Edison todavía significa mucho en Estados Unidos. Su laboratorio de West Orange es ahora un museo nacional que recibe decenas de miles de visitantes al año. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oakland, Michigan, ha estado excavando en los restos de la casa donde transcurrió la infancia de Edison en busca de pistas que aclaren su genialidad. entre tanto, otro equipo de investigadores de la Universidad de Rutgers se encarga de clasificar los cinco millones de documentos que Edison dejó como legado. Este proyecto no estará finalizado hasta bien entrado el siglo XXI. A pesar de estos estudios, al igual que Edison no podía entender la teoría de Einstein, tal vez nosotros nunca entenderemos la peculiar brillantez de Edison. Cuando Thomas Edison nació en 1847, los estadounidenses viajaban a caballo y en carruajes y se comunicaban a través del correo que transportaban las diligencias y el poni express. Cuando Edison murió, los coches, los aviones y la comunicación instantánea eran ya una realidad. Edison lideró una revolución en la mecánica y en la electricidad, una revolución similar a la de las tecnologías de la información a fines del siglo XX. A veces se comenta que Edison recibe demasiados homenajes y que su habilidad radicaba en elegir al personal adecuado, pero el hecho es que los inventos pertenecen a Edison. Dos años después de su muerte se le concedió una patente por un sencillo aparato para el campo de la galvanización. Era la número 1093. su imaginación y su constancia en el trabajo aportaron tres de los inventos más destacados de la historia, inventos que dieron paso a una nueva era. En efecto, contrató a la gente adecuada, pero fue Edison quien proporcionó la inspiración y la transpiración, como él decía. Tenía estas virtudes tan desarrolladas que cambiaron el mundo para siempre. de la historia. de la historia.